www.feyyaz.com 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 Estamos aquí en Jalisco para llamar a toda la sociedad a hacer la revolución forestal. Jalisco es el segundo estado con mayor deforestación en nuestro país y México es uno de los principales países con más deforestación a nivel global. Si queremos evitar los peores impactos del cambio climático, tenemos que actuar ya y hacer la revolución forestal ahora. www.feyyaz.com